Son muchos los estudiantes de la Universidad de Talca que destacan por su creatividad y talento y para fomentar su espíritu innovador. La Casa de Estudios está implementando un proceso formativo especializado en el área del emprendimiento. Una iniciativa que se hace junto a representantes del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Todas las universidades deberían estar promoviendo, creo, porque finalmente los retos que tenemos como sociedad son enormes. Sociales, ambientales, económicos, son muchos. Nosotros como Vicerrectoría de Pregrado y como proyecto Mineduc de Fortalecimiento de Habilidades de Innovación y Emprendimiento hemos estado colaborando desde hace bastantes años con el Instituto Tecnológico de Monterrey donde ellos comenzaron un proceso de fortalecimiento de habilidades de innovación y emprendimiento dirigida a los y las docentes de la Universidad de Talca. Ese mismo trabajo ahora se replica con estudiantes de la institución que forman parte del Módulo de Responsabilidad Social, programa de carácter transversal de la Casa de Estudios en el cual los jóvenes se vinculan con la comunidad. Y ellos están integrando habilidades en su currículum para poder aplicarlas también en la comunidad ya que estos estudiantes están levantando iniciativas con distintos socios comunitarios y emprendedores y emprendedoras de la región del Maule. Es un tema, es una primera mirada al tema de innovación y emprendimiento social obviamente a temas que tienen que ver con impacto, que tienen que ver con liderazgo justo para poder guiar a sus equipos y los proyectos que se están haciendo con los emprendedores y emprendedoras a las que están apoyando. Los estudiantes participaron de esta iniciativa en formato Bootcamp. Se trata de una metodología que potencia las habilidades de liderazgo. Es muy bonita la instancia que la Universidad de Talca haya podido traer a la TEC de Monterrey de México acá y que nos den estas herramientas de marketing y de coaching, por decirlo así, para que nosotros también podamos tener herramientas ahora. Hay muchas herramientas que yo desconocía, que podemos utilizar del día a día, ya sea con nosotros o en este caso nosotros también estamos trabajando con emprendedores. Venía con una idea muy diferente. Ayer, por ejemplo, nos hablaron de que iban a hacer un taller de liderazgo y yo pensé que iba a ser algo así como una clase, con conceptos, teoría, pero no, fue totalmente lo contrario quizás. El propósito de esta instancia es avanzar en el modelo de educación basado en competencias con un fuerte componente de innovación. ¡Gracias!